¡Suscríbete al canal! Y el exótico, no me olvido del exótico. El exótico, no me olvido del exótico. El exótico, no me olvido del exótico. Y luego también vuelven los potenciadores de Gambito. Lo que significa que habrá más recompensas. Por lo general, creo que era infamia principalmente la reputación en Gambito. En cuanto a Chury, esta semana lo encontraréis en la zona muerta europea. En Bahía del Viento. Y voy a mostrarlo súper rápido por si no lo habéis visto. Ahí está. Importante. Trae TELESTO. Si no la tenéis, hacéos con ello. Vale, TELESTO. Y se veis de Juro de nuevo. Luego, bombarderos. Geniales. Han venido con buenos estados. Y la verdad que son muy buenos. O sea, los mejoraron. Esta última actualización con temporada de los perdidos. Y ahora tiene una ventaja distinta con cada elemento. Y están mejor que nunca a 65, como veis. Luego tenemos las botas para TAN y los guantes para hechicero. No voy a entrar en detalles porque ya lo hice en otro vídeo. Pero por hacer recomendaciones rápidas. Y también, último centavo, el cañón de mano verde que veis abajo a la derecha. Así como el cañón de mano séptimo serafín que genera células de la estratega. Por lo demás, no hay mucho más que recomendar. Luego aquí tenéis el Inventarion de San 14. Vale, esto no varía a menos que alcanceis otro nivel. Y bueno, como veis, la recompensa experto adepto esta semana es Ojo del Sol. Vale aprovechar para darle caña hasta que termine ya mañana. Perdón, mañana pasado martes. Vale, por la tarde con la hora del reinicio. Y también os recuerdo que el mapa de esta semana es Jabalina 4. Vale, uno de los favoritos. Así que a darle caña y suerte con ello. Luego aquí tenemos un pequeño tease de la página de Destiny Game. Vale, la página oficial en la que nos muestra uno de los nuevos emotes que podremos obtener durante el Festival de las Almas Perdidas. No hay mejor definición aquí en Twitter y solo lo han metido en las redes sociales. Está muy guapo el gesto por eso. Y pues eso, eververso. Vale, probablemente, esperemos que por polvo. En cuanto a las armaduras, que probablemente, bueno, de hecho muchos me preguntáis siempre cuánto cuestan y tal. Lo más seguro es que sean 6.000 de polvo luminoso como suele serlo. Vale, me refiero a las armaduras de dinosaurio. Y también en cuanto a plata, creo que eran 1.200 de plata. En este post en Twitter también nos confirmaron que este martes tendremos más información sobre el evento. Parece que se mantendrán callados hasta entonces. Así que supongo que es de esperar que este martes tengamos el tráiler que se espera. Supongo que habrá un pequeño tráiler como cada año, ¿vale? O quizás incluso antes, ahora no me recuerdo quién, dijo que podía ser el lunes. No sé si uno de los managers de la comunidad no lo tengo confirmado del todo. No tengo aquí la noticia. Así que por ahora, esperemos el martes de cualquier modo. Cómo no, os mantendré informados si publican cualquier otra cosa. Ahora, el último de esta semana en Bungie fue muy importante. Ahora, de hecho, fue más importante el otro artículo. Pero bueno, resumiendo, hay muchos temas importantes como que retirarán cosa enredada y la campaña de los renegados. Y el continuo de temporada 4, entre otras cosas. Así que echarle un buen vistazo al artículo. Os lo dejaré abajo en la descripción y también al vídeo donde pasamos por ello. Donde os lo explico mucho mejor esto y mucho más. Ahí, por cierto, tenemos la carcasa de fiesta de las almas perdidas. Y de fondo os habré puesto también la imagen de las armaduras que nos han mostrado hasta ahora. Si os preguntáis por la del titán, la estaréis viendo ahora, ¿vale? Simplemente es el arte conceptual que nos mostraron hace tiempo. Por el titán falta ver la versión oficial y supongo que ya habrá que esperar a este martes. A menos que el lunes decidan subir algún otro teaser. Luego, importante, nuevo sorteo. Esta vez, solamente un emblema. O sea, han habido mega sorteos últimamente, pero este es solo un emblema. Si queréis participar, solo tenéis que ir al servidor de Discord. Quizás ya estáis dentro. Y nada más, tened un rol. Tenéis que ir a verificación, verificaros con el simbolito este, de hecho, de check. Luego, adquirir un rol en selección de roles. Y ya está, ya estáis participando. Podéis llevaros este pedazo de emblema que, de hecho, es súper exclusivo. Porque solo se pudo obtener durante 24 horas, de hecho, menos. Así que, súper exclusivo. Id por ello. Como veis, tenéis para participar hasta el 18 de octubre. Ahora, esto me parece súper interesante y curioso, ¿vale? Y se podría decir divertido, ¿vale? Para variar un poco. Aquí, a un lado, tenemos un easter egg en Halo. ¿Vale? Que escondieron en la luna de Halo. ¿Vale? Y tenemos la cara del jefe de... Ah, no recuerdo quién era exactamente. Sí, es el jefe de Tom Farnsworth. ¿Vale? Que trabaja en Bungie como senior design... 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 En fin. Ah, como veis, escondió la foto de su jefe aquí en la luna. Déjalo. Y aquí, aparentemente, en esta luna de Fobos, también es... Por cierto, bueno, es Fobos, la luna de Marte, mejor dicho. Aquí también escondió la cara de su jefe. Os voy a dejar un rato, si queréis echar un vistazo. ¿Vale? Bueno, tendréis el link al tuto abajo en la descripción. Si creéis que la calidad no es suficiente, aunque ya os digo que incluso con el tuto es difícil verlo. ¿Vale? Enseguida os lo enseño. Y está aquí. O sea, aquí, esto que veis aquí es la cara de su jefe. Es súper oculta, ¿vale? Y es como que es parte de la cara, no es la cara entera. O sea, si os fijáis, aquí tenemos algunos posts señalándolo. ¿Vale? Se ve muy mal. Y en... O sea, intenté hacer esto, mira. Ahí he estado. O sea, intenté darle contraste, darle nitidez y demás. Pero es que es muy difícil sacar algo mejor. Probablemente tengas que ir al mismo juego. Y ya ahí darle con el francotirador y sacar una mejor captura o similar. Pero sí, esta vendría a ser la cara del jefe. En fin, un dato realmente curioso. Oye, shoutout también a Dino Power, ¿vale? Por pedirme que le ayudara a encontrar esto. O sea, en el mismo post. Pues como veis, ya lo encontraron, ¿vale? De cualquier modo, shoutout a Dino por hacerme saber de esa noticia. Que me parece una muy interesante curiosidad. Porque parece que hasta ahora nadie lo sabía. Me parece realmente curioso. Luego, sí. Probablemente ya lo habéis visto cuando hemos pasado rápido. Y os interese. Y sí, o sea... Hoion Jung. No sé si lo he pronunciado bien. Espero que sí. Disculpa. Si no. Vale, pero... La estrella de Squid Game. La serie que lo está apretando ahora. Pues básicamente ha revelado recientemente en una entrevista con Vogue Corea. Que ha estado obsesionada últimamente con los campeones repudiados en el videojuego Destiny. ¿Sabes? O sea, es como... Supongo que buenas noticias. Porque definitivamente es alguien que está en el punto de mira. ¿No? Y un montón de gente va a escuchar eso. Y quizás cheque Destiny. Pero es algo muy particular. Quiero decir, si vas a hablar de Destiny 2. ¿Por qué de los pinches campeones repudiados? ¿Sabes? Y no quiero decir que quiera decir nada con ello. Quién sabe. Igual se refería a los mini scripts. Quién sabe. Pero me pareció algo realmente particular e interesante. Y añadió, por cierto. Que cree que es algo que el mundo necesita ahora mismo. Dice, en cuanto los veo. Mi actitud. Bueno, mi humor cambia para mejor. Bueno, básicamente le mola jugar a Destiny. ¿Qué te parece? Bueno, a los fans de la serie probablemente os interese el dato. Y a los que no, pues quizás no. De cualquier modo, esta noticia sí es importante. Y es que Bungie está buscando a un planificador de franquicia. Para el universo de Destiny en particular. ¿Vale? Están contratando a gente para todo tipo de cosas. Incluyendo sus otros proyectos y juegos. Pero hablando de la franquicia de Destiny. Parece que están buscando a alguien para planificarlo. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer. ¿Vale? Con este trabajo sería guiar la creación y el mantenimiento del universo de Destiny. Hacer un roadmap. ¿Vale? Una especie de calendario. ¿Vale? Es decir, programar un poco cómo van a ir las cosas. La franquicia en general. Porque no hablamos de una temporada. O de un año. Hablamos de una franquicia. ¿Vale? También coordinar los lanzamientos de... Bueno, los tiempos de lanzamientos en general. De contenido. Y eso es muy importante. ¿Vale? Ha mejorado mucho. Bungie, la verdad. Si recordáis, hace unos años. En 2017, por ejemplo. Teníamos los DLCs de La Estrategia y la Maldición de Osiris. Un par en mitad de año. Que valían bastante... Bueno. Sí, no voy a entrar en detalles. Pero las temporadas están bastante mejor. La verdad. Luego, por otra parte. También alinear la experiencia del mercado. Los productos del consumidor. Bueno, eso ya son otras cosas. Como quizás de cara a la Bungie Store. Por poner un ejemplo. ¿Vale? Y sí. Básicamente ocuparse de que la franquicia siga en adelante. Y bueno, os recuerdo que Destiny queda confirmado que seguirá hasta 2024. ¿Vale? Y ahí estará el Final Shape. ¿Vale? La forma final que será el DLC que termine la saga de luz y oscuridad. Pero Bungie ya confirmó que continuarán más allá de eso. Así que... Buenas noticias para Destiny definitivamente. Y oye, estoy muy emocionado por ver cómo comienza el próximo año. Porque es que se están preparando muchísimo. Muchísimo. Mucho más... O sea, se nota gran diferencia al año pasado. El año pasado nos mencionaron muchas de las cosas que querían hacer. ¿Vale? Como por ejemplo duplicar el tamaño de su estudio. Abrir nuevas oficinas en Amsterdam. Contratar a un montón de gente. En particular para desarrollar Destiny en otros medios. ¿Vale? Como podría ser cine, series y demás. Y básicamente está haciendo de todo. Incluyendo, por cierto, desarrollar Destiny para móvil. Algo similar a Destiny para móvil. Creemos que es tirando a un juego por las descripciones de los trabajos que leímos. O similares. Que es muy interesante cómo se está moviendo Destiny. Y creo que el próximo año vamos a empezar a notarlo más que nunca. Ahora, aquí. Pasando a otra noticia. Esta sigue siendo importante también. Tenemos un pedazo de lore. O sea, del libro de lore. Oculto. Secreto. Y no es solo esto. Es todo esto. O sea, esto. Es el libro de lore que hemos... O sea, más grande que hemos visto desde Marasena. Que si no recuerdo mal vino con los renegados. Ahora no estoy del todo seguro. Sí, o sea, esto es mucho lore. Ahora, una posibilidad. Bueno, es que vengan temporada 15. ¿Vale? Aún queda temporada. Así que quién sabe. Podría venir esta temporada. Luego otra quizás más probable. Es que sea ya para... Para la... El pack del 30 aniversario de Bungie. ¿Vale? La mazmorra que lanzará. El 7 de diciembre. Junto al resto de contenido. Quizás la nueva actividad también. No lo sé. Pero esto es un gran libro de lore. O sea, aquí definitivamente van a contar mucho. Y quizás cada página de lore es... Quien sabe. Incluso una frase. No sé. Igual es menos de lo que parece. ¿Vale? Pero aquí tenemos un libro de lore con... Creo que 21 o 22 entradas. En total es realmente increíble. Así que básicamente los fans del lore e historia. Estad contentos. Podéis estarlo. Al menos eso parece. ¿Vale? No creo que... Espero que no nos decepcionen con esto. El lore la verdad está mejor que nunca. Así que no creo que lo hagan. Habrá que verlo. Luego, esta imagen de la Galahorn. Es solamente para recordaros el significado del nombre Galahorn. ¿Vale? El Galahorn en la cultura vikinga. Si no recuerdo mal. ¿Vale? Básicamente era para... Alertar la llegada de los dioses. ¿Vale? Esa es una. ¿Vale? En otras ocasiones también lo utilizan para anunciar la llegada de un equipo. ¿Vale? De fútbol o cualquier otra cosa. Pero bueno. En sus tiempos y tal. La mitología pues dice tal. ¿No? Que se supone que es para anunciar la llegada de dioses. Y es un pequeño dato que quería soltar ahí. ¿Vale? Quizás pues bueno. El 30 aniversario. Galahorn es muy icónica. Clásica. Pero bueno. Quería dejar ese dato simplemente por la curiosidad del lore. Ahora sí. Otro glitch de Telesto. ¿Sí? O sea que. ¿Te creías que iba a terminar o algo? Y de hecho justo después de que la parcheara en el otro día surgió otro. ¿Vale? Que va aparte de este glitch. Si no me equivoco. Ese se ha descubierto hoy. Así que sí. Básicamente. Como veis. No tiene ni granada. Ni ataque cuerpo a cuerpo. Y ¡pam! Acaba de recargarlo por completo. Con Telesto. ¿Vale? Y Thermal Swap. O a un modificador de Stasis. En este vídeo os lo explico. ¿Vale? No voy a espoilearos de ello. ¿Vale? Os dejaré el link al vídeo de Cheese Forever abajo en la descripción. ¿Vale? Simplemente quería comentaros el dato por la curiosidad. Porque me parece que ya es suficientemente sorprendente ver eso de ahí. Ahora. Por otra parte. No voy a dejar de sorprenderos. Bueno. La comunidad general. ¿Vale? Aquí tenemos otro clip. En el que estaba utilizando el arco de temporada de los elegidos. Y también el arco de temporada de los elegidos. Pero el exótico. Como veis. Tiene adivinación de Tiku. Se cambia. Se pone la no sé qué needle. ¿Vale? La aguja. Ahora no recuerdo el nombre exacto. Los elegidos. Y como veis. Activa. ¿Vale? Aguja imperial se llama. Activa básicamente el efecto de adivinación de Tiku. Oye. Mira. Quizás porque lo lanzaron durante la misma temporada. Pero creo que es un dato realmente curioso. ¿Vale? De nuevo. Es una curiosidad. No creo que le podamos llegar a sacar partido. ¿Vale? Porque como veis. Hay que cambiar el mismo arma elemental. Pero definitivamente curioso. Luego. Os voy a dejar pensando un poco. ¿Vale? Y es que hay mucho que pensar. Por cierto. Sobre este tema. Y me refiero a. El contenido que van a retirar. Costa enredada. Uno de los pequeños temas. Que voy a tratar ahora. Y ya haremos quizás un vídeo dedicado. Es. ¿Qué ocurrirá con los renegados? O sea. Los repudiados. ¿Vale? Los enemigos. Los Scorn. Tened en cuenta que ahí se encuentran los únicos asaltos. ¿Vale? Y bueno. Es la única destinación donde hay Scorn libremente. Salvo Ciudad Onirica. ¿Vale? Y suponemos que terminaremos echándolos de ahí. Ahora que ha llegado Marasov. Y está poniendo las cosas en orden. Y de hecho Ciudad Onirica se quedará ahí para siempre. Así que quién sabe. Que harán exactamente con ello. De cualquier modo. Sí. Es una gran pregunta. Entonces. Eso nos ha hecho pensar. ¿Vale? Porque he visto algún que otro comentario por ahí. Que me ha hecho pensar. Que es muy probable. Que el próximo contenido que nos espera. Al menos uno o dos asaltos. Estén enfocados en los Scorn. ¿Vale? En los repudiados. Quizás uno de la colmena. Y al menos uno de los repudiados. Porque como os digo. Es que básicamente no habrán. Prácticamente. Repudiados en el sistema solar. Aquí. Bueno. Suponemos de hecho que la incursión tendrá que ver con repudiados. También. Por las imágenes que vemos. Algunos otros temas que ya mencionamos. Así que nada más. Que penséis un poco en eso. Pronto. De hecho. Como os digo. Yo intentaré hacer un vídeo dedicado. Sobre la gran importancia. Que tiene el contenido que se va. No solo. Pues por la reacción de la comunidad. ¿Vale? Y por el cómo funciona el juego y demás. Y ese tipo de cosas. Si no. Pues. De cara a lo que significa para el universo. De Destiny. Y cosas como los enemigos. ¿Vale? Habrán. Bueno. Hablaremos de eso en otra ocasión. Por ahora. Espero que os haya gustado este vídeo. Os haya parecido interesante. Decidme que os parezca abajo en los comentarios. E id. A checar el vídeo que os subí antes. La pinche receta. Tío. Hazme caso. Merece la pena. Así que bendiciones. Vete a checarla. Dile a tu madre que la quieres. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Quizá el de la receta. Adiós. Chau.